De gracias y alabanza, de límite ayuda en el don, que límite llegar cantando a tu plaza, Padre Dios. Que límite traer la vida a nuestra celebración, contarle a nuestros hermanos y que se vuelva a oración. Su gola y en la esperanza, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él le sea la gloria, a Él le sea la gloria. ¡Aleluya! 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 La humildad es la gran virtud de la humildad. La humildad es reconocer nuestros límites. La humildad es reconocer lo que somos, nuestras grandezas y nuestras miserias. El humilde solamente, por decirlo así, un grande solo vive la virtud de la humildad. El que es capaz de reconocer sus límites. Y hoy, rezando por nuestra patria, necesitamos justamente cultivar, más que nunca, esta gran virtud de la humildad. Para que no seamos nosotros, como decía Juan Bautista, sino los que crezcamos, sino que sea la patria la que crezca. Muchas veces nosotros anteponemos nuestros proyectos, nuestras cosas, queremos aparecer todo lo contrario de lo que es la virtud de la humildad. La humildad nos enseña la palabra de Dios, que es dar. Dar lo que tenemos generosamente. Y un paso más adelante sería dar sin esperar recompensa. El humilde es aquel que está decidido a aprender todos los días. Es aquel que no considera al otro el enemigo, sino que es el otro que piensa diferente, distinto. Pero para eso debemos ser humildes. Para eso debemos ser humildes. Por eso la oración que hace Jesús en el Evangelio de hoy. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios, a los poderosos, y se las diste a comprender a los humildes y a los sencillos. ¿Qué cosas? Las cosas grandes de la vida. Las cosas grandes. El que no vive la humildad, el que vive de su arrogancia, el que cree que todo lo puede, el que cree que Él es el que hace todas las cosas y que nada puede hacer los demás, es aquel que no tiene límites. Por eso dice Jesús, te alabo, Padre, porque estas cosas, los sencillos, los humildes, han comprendido perfectamente. No importa lo que quieras, no importa lo que quieras, tu alma me hace rir. Pero a menos de los hombres necesiten tu palabra, necesiten mi ganas de vivir. Ser Iris, los dios, no importa lo que quieras, no importa lo que quieras, morir con bendición. Seguire a ti, feliz. Gracias.